Amor, 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 eres tú, amor, te necesitas, amor, amor, dame tu amor, amor, porque ya no te quiero yo. Y arriba las mujeres, ella es una de mis mánicas princesas mías. Amor, 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 Fue lo mismo siempre yo, ya no vemos que de paz Ya la situación cambió, ya no puedes que pides el dolor Ya entiendo que estoy ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!